El misterio de la mamá de Luis Miguel Hoy en A La Tarde te vamos a contar la verdadera historia de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel ¿Qué pasó desde su desaparición en 1986? ¿Por qué Luis Miguel decide mirar para otro lado? ¿Es verdad que está en la Argentina internada en un psiquiátrico? Son todos interrogantes que aún no tienen respuesta Mientras tanto, el astro mexicano la rompe toda en nuestro país y prefiere no hablar del tema Marcela Basteri, ¿está viva o está muerta? ¿Me puede recordar? ¿Está viva? ¿Está viva? Lorena, ¿vos la has visto? ¿La visitás? Tú me has enseñado la verdad de nuestro amor, Marcela Aunque la tenga un poco lejos, la tengo muy cerca de mi corazón Y ella forma parte también de todo esto ¿Has logrado tener algún contacto con ella? No, desgraciadamente no Y eso es una de las cosas que más me duele una La última vez que he hablado con la Marcela era del 86, del 1986 He hablado por teléfono y me dice Gia, vado en Chile a encontrar a Miki Porque llególe a mi firma para hacerlo cantar Y en vez de Miki dice que no es verdad Miguel Aldana, quien fue director de Interpol México en los años 70 Afirma que no solamente vive, sino que rehizo su vida y tuvo dos hijos más ¿Usted qué tanto sabe de que ella volvió a formar una familia y si es verdad? Bueno, sí, sí, me platicaron Tenía dos hijos, ese es más que ya los conoce Luis Miguel Ay, ¿cómo es eso? Sí, eso me platicaron también, no creo que no estoy ventaneando Gracias Luis Miguel, mamá Marcela, Luis Miguel, gracias por todo el éxito de ustedes Nos quedamos con esta imagen de la más noble ternura del mundo Se encuentra circulando una investigación que podría demostrar que la mamá de Luis Miguel Se encuentra viviendo en situación de calle en Argentina El parecido físico, los ojos, la nariz, la pera, la conexión con Argentina y Buenos Aires ¿Sabe quién es Luis Miguel usted? Eh, no sé, era el, ¿cómo se llama? El torero, el del torero Sí, 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 es bueno identificado usted ¿Tiene algo que ver con él? No, nada ¿Escuchó alguna vez un tema de él? Sí, escuché naturalmente, pero no me acuerdo Para entender un poco más de esta dramática historia En exclusivo, en el piso de a la tarde Habla Lorena de la Torre, la prima de Luis Miguel Gracias por ver el video